Un instituto como el IEG para el Estado de Jalisco es de mucha importancia porque nos da pie a saber dónde estamos parados. Estamos en el Estado de Jalisco, pero no sabemos qué hay, qué se produce, cuántos empleos, por ejemplo, se generan. La cuestión estadística creo que te marca la pauta para el desarrollo, crecimiento y bueno, para conocer más sobre nuestra entidad. Es básica para realizar parte de mi trabajo porque con ella se realizan discursos, fichas informativas, se llevan a cabo también información para nutrir al personal sobre algunas cuestiones, al personal que elaboramos aquí en la Secretaría del Trabajo e incluso a directores también. Pues nos sirve muchísimo para todo tipo de información que genera el instituto. Es básica para esta institución y para todas, pues porque sí se requiere bastante. Una instancia pues estratégica para el gobierno del Estado, es una institución que es de sumo valor para poder interpretar los datos que genera nuestro país a través de las fuentes oficiales de información. El fomento a la cultura de la información estadística y geográfica por todos los usuarios es muy importante para realmente aprovechar todo el acervo informativo que genera nuestro país. Institutos de esta naturaleza, de esta magnitud como es el IEF, hace que la información pueda ser diseminada a mayores audiencias, pueda ser aprovechada por un mayor número de personas y eso al fin de cuentas se traduce en decisiones de calidad, en decisiones que atienden necesidades de una nación y bueno, al fin de cuentas lo que todos buscamos, no el bienestar, en este caso de la sociedad jalisciense. En este año que pasó, 2019, se ha notado el impulso que le han querido dar a lo que es el desarrollo humano. Se hizo una encuesta del desempeño laboral y otra del clima laboral. Esto para conocer pues tanto cómo te estás desempeñando laboralmente, pero tú como persona profesionalmente, y la otra es cómo percibes tu ambiente laboral, tanto con tus compañeros, tu entorno, como con tus jefes en este caso. La relación interinstitucional que se ha dado entre el JEC y las demás ha sido muy buena. Cada vez nos ubican más las dependencias, además del INEGI, que obviamente es con quien más trabajamos, que sigue siendo una muy buena relación, pues ya cada vez son más las que nos visitan, las que vienen a conocer, las que les gusta cómo son las instalaciones, cómo es el trato con el personal sobre todo, que es lo más importante. Y los productos y servicios que nosotros desarrollamos aquí y que les sirve tanto a esas mismas organizaciones, tanto gubernamentales, académicas, del sector privado, como la sociedad misma. La información para los dos niveles de gobierno que tenemos en Jalisco es sumamente importante para tomar decisiones. Por ejemplo, cuando un funcionario dice que hay un problema público que hay que resolver, pues primero necesitamos saber si hay un problema público. Entonces, para eso la información es muy importante para ver si es o no, porque si no, se estarían generando solamente elefantes blancos. Entonces, una vez que se identifica un problema público, la información también ayuda a ver cómo se va a resolver, o sea, entender las causas del problema y construir indicadores con información para entender las causas, también se puede proponer política pública. Y luego una vez cuando se desarrolla, entonces, ¿cómo se va viviendo o evaluando? Porque así los gobiernos pueden ver cómo, dónde van a ajustar. Entonces, la vinculación con el gobierno es muy importante. El hecho de que nos puedan compartir su información es muy importante porque así les podemos ayudar a procesar esa información y a entenderla de una mejor manera. Bueno, el instituto también puede ofrecer, realizar estudios, levantamientos, de algo muy específico que ellos estén interesados. Y bueno, estamos nosotros abiertos a proveer ese servicio y ese tipo de información. Entonces, buscamos esa vinculación con todas las dependencias del Estado, del gobierno del Estado, pero también con municipios, gobiernos municipales, para poderlos ayudar a tomar las mejores decisiones de política pública.